Venganza de Israel contra Madian Números, capítulo 31 Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los Madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madian, y hagan la venganza de Jehová en Madian. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Phineas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos, a los reyes de Madian, Ebi, Rekem, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madian. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los Madianitas. A sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues, ahora, a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento siete días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo. vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas, y de todo animal. Y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, seiscientas setenta y cinco mil ovejas, setenta y dos mil bueyes, y sesenta y un mil asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas treinta y dos mil. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue seiscientas setenta y cinco. De los bueyes, treinta y seis mil. Y de ellos, el tributo para Jehová setenta y dos. De los asnos, treinta mil quinientos. Y de ellos, el tributo para Jehová sesenta y uno. Y de las personas, dieciséis mil. Y de ellas, el tributo para Jehová treinta y dos personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas, trescientas treinta y siete mil quinientas. De los bueyes, treinta y seis mil. De los asnos, treinta mil quinientos. Y de las personas, dieciséis mil. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada cincuenta, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas. Y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra, que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de los que ha hallado alajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos, y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alajas, todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue dieciséis mil setecientos cincuenta ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas. Y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová.